Bienvenidos, soy el ingeniero Jorge Rolando Pazaro Ponce León, mi hermano Carlos Alfonso Pazaro Ponce León, artista práctico inventor, tres veces ganador del premio al inventor peruano de Ingekofi y ganador en Ginebra, Suiza, en el campeonato mundial de inventores de medalla de oro y medalla de plata. Él ha inventado una tarpa ultra rápida, ultra rápida porque es facilísima de armar y desarmar y lo podemos comprobar porque en este momento va a proceder a abrirlo. Efectivamente, tomamos la tarpa instantánea. Ponemos rígido los elementos verticales. Subimos la tarpa natural. Como lo que se está haciendo es en tiempo real, si desean pueden tomar en tiempo para que puedan comprobar que el armado de la tarpa toma menos de 90 segundos. Hemos terminado. Bueno, ya han visto que la tarpa está perfectamente armada y ahora vamos a proceder a demostrarles que es facilísimo también el desarmado de la carga. Muy bien, ha terminado el día de playa, entonces uno quiere ir a su casa, efectivamente no tiene que verse en sistemas engorrosos, simplemente se estraba. Empezamos a hacer nuevas cremalleras. En este punto sí hay que echar la tarpa para poder fregar. Ahora, yo ahora las partes flexibles, la cubierta en este caso, pero como pueden ver, están prácticamente armadas. Los tubos Muy bien Aquí Le trabamos El sistema Doblamos Y ya estamos listos Para vender el camino a casa Muchas gracias Otra vez